Gracias, buenos días a todos. Bueno, hoy día vamos a ver el tema de pautas para el manejo de la depresión. Mi nombre es psicólogo Omar Josué Aguilar Conde. Bueno, para hablar de las pautas, primero tenemos que tener claro un poco de lo que es la depresión, porque si no podríamos hablar de las pautas. Hay que tener claro que según el Instituto Nacional de Salud, en el año 2022, el año pasado en octubre, un dato estadístico encontró que el 40 y el 30% de jóvenes entre las edades de 19 y 26 años, acá en el Perú, presentaban síntomas de ansiedad y depresión, ¿no? Tras la llegada de qué? Del COVID-19. Entonces tenemos una población alta que sufre de depresión, ¿no? ¿Y qué es la depresión? La depresión, como dice acá, es un trastorno mental. Uno pensaría que la depresión es un trastorno solamente emocional, ¿no? O de repente un trastorno conductual, ¿no? Porque yo veo que mi familiar que tiene depresión tiene conductas que son diferentes a las que antes tenía, ¿no? Pero la depresión tiene una base más mental, ¿no? Como dice acá. Está caracterizado también fundamentalmente por el humor depresivo, la pérdida de la capacidad de interesarse y de disfrutar de las cosas, ¿no? Había cosas que antes yo disfrutaba, me interesaba, pero ya no. También se conoce como adenoni. También hay un cansancio y fatiga, ¿no? Que empobrece lo que es la calidad de la vida y genera dificultades en el entorno familiar, laboral y social, ¿no? En quienes lo sufren y también en las personas que lo rodean, ¿no? Muchas veces son los familiares. Tenemos que hablar también de algunas teorías, ¿no? Que nos acercan a la causa de lo que es la depresión. Vamos a mencionar solamente tres teorías, ¿no? Hay más teorías, pero vamos a mencionar solamente tres. La primera es la teoría de la atribución de la indefensión aprendida, ¿no? Que fue en el año de 1978. ¿Qué dice esta teoría? Que mis causas, mis situaciones negativas de repente es debido a factores internos. Y de repente mis situaciones alegres, ¿no? O positivas derivan de factores externos, ¿no? Como quien dice, yo soy el causante de mi depresión, ¿no? La depresión, si algo me sale mal, eso es culpa mía. Pero si algo me sale bien, bueno, es cosa del destino, cosas de otros factores de repente, pero no soy el responsable, pero sí soy responsable o si todo lo malo que me pasa es culpa mía. Tenemos también el modelo conductual de la depresión, ¿no? Nos dice que las personas tienen depresión, ¿por qué? Porque no han tenido reforzadores. Han crecido sin elogios, sin de repente que se les valore, que se les reconozca, ¿no? Y al no tener ese reconocimiento, esta valoración, esta estima, tienen depresión. Tenemos también la tercera, que es la teoría de los factores hereditarios, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esa teoría de los factores hereditarios? Que tenemos a veces familiares, ¿no? Que tienen depresión y porque yo soy su hijo, su primo, su tío o primo lejano, también tengo una posibilidad de sufrir depresión, ¿no? Por factores hereditarios. Hay criterios diagnósticos, ¿no? Para poder darnos cuenta si tenemos o no depresión. Nos dice que los factores depresivos típicos, ya sean leves, ¿no? O moderados o graves, en un paciente, ¿no? Sufre un estado de ánimo bajo. Acá vamos a ver que casi todo es bajo, ¿no? Disminuido, en lo que el paciente antes lo tenía en un nivel más elevado, ¿no? Ánimo bajo. Reducción o bajo de la energía. Disminución de la actividad. Capacidad para disfrutar, interesarse, concentrarse. Están reducidas, están bajos. Frecuente un cansancio importante. Incluso tras un esfuerzo mínimo. Me canso más rápido. De repente solamente muevo mi mano de, acá, abrí la puerta, ya me cansé, ¿no? Hay un cansancio. El sueño suele estar alterado. Y el apetito también disinuido, ¿no? No tengo muchas ganas de comer. La autoestima, la confianza en uno mismo casi siempre está también reducido. Está bajo. E incluso en las formas leves, a menudo están presentes las ideas de culpa e inutilidad, ¿no? Si me siento inútil, por ejemplo, si yo me siento cansado, me siento de repente sin ánimos. Y encima veo que no puedo hacer mis cosas que antes hacía, como por ejemplo ayudar a limpiar, de repente, no sé, hacer mis tareas. ¿Cómo me siento? Me siento inútil, ¿no? Ahora, me siento depresivo por una situación, pero esta depresión se refuerza más, ¿por qué? Porque me siento inútil. Siento que no puedo hacer las cosas que antes hacía. Entonces, mi depresión se mantiene o se refuerza, ¿no? Y también hay un sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque yo siento de que, pues, este, de repente no puedo salir de esto. O siento totalmente responsable, ¿no? De esto, como la teoría que hemos visto. Ahora, hay que preguntarnos también, ¿no? ¿Es normal no estar alegre? ¿O es normal no estar triste? ¿Es normal? Hay que tener claro que la alegría y la tristeza son emociones, ¿no? Tenemos muchas emociones. Pero la alegría y la tristeza son eso, son emociones. Entonces, ¿es normal no siempre estar alegres? Y es normal no siempre, ¿no? Obtener un momento de tristeza, ¿no? Es normal. Ahora, el problema surge cuando esta alegría se transforma en lo que vemos acá. Más arribita dice euforia, ¿no? Porque es un exceso ya de alegría. Es una sensación exteriorizada de optimismo, bienestar, producida a menudo por la administración de medicamentos o drogas o por alguna satisfacción material o espiritual, ¿no? Ya es un exceso de alegría. Y también la tristeza cuando ya está aumentada se convierte en lo que es depresión, ¿no? Entonces, ahí viene el problema. Cuando esta alegría o esta tristeza aumenta, ¿no? Hay personas, ¿no? Que vienen cambiando, fluctuando entre lo que es euforia y lo que es de repente tristeza y luego pasa a depresión. O de frente solamente de euforia a depresión, ¿no? Hay personas que viven así, en cambios constantes. Y eso sí no está bien. Eso sí es anormal, ¿no? La eutimia, ¿no? Que es, digamos, el punto medio entre lo que es la euforia y la depresión, ¿no? Se denomina así como un estado de ánimo caracterizado por bienestar, sin tristeza, ansia o euforia, ¿no? La eutimia sería un estado de ánimo sin fluctuación, ¿no? Le diría siempre buscar un equilibrio, ¿no? En nuestro estado de ánimo. Ya, que es un poco más gráfico lo que mencioné hace poco, ¿no? La euforia, ¿no? Que es más que nada conductas aumentadas de alegría como tipo maniáticos, ¿no? Así como moverse constantemente, ¿no? Sin control. Y la tristeza, ¿no? Que se puede convertir en lo que es acá depresión, ¿no? Así como el dibujito que tenemos en la pantalla. Ahora tenemos una pregunta, ¿no? Tenemos una pregunta. ¿En qué momento la tristeza deja de ser normal, no? Hay que darnos cuenta cuando esa tristeza ya empieza a convertirse en lo que es depresión, ¿no? Cuando esa tristeza, que es una emoción que todos tenemos, deja de ser normal. Hay que tener en cuenta algunos puntos, ¿no? Como por ejemplo el tiempo. El tiempo nos va a decir también si esa tristeza es normal o es anormal, ¿no? Si la tristeza presenta, ¿no? Un cuadro de tiempo, ¿no? Un tiempo incierto, ¿no? Por ejemplo, por lo menos dos semanas de estar triste. Ya podemos decir que esa tristeza no es normal, ¿no? Porque tiene un tiempo de más o menos dos semanas, ¿no? También en la cantidad de síntomas, ¿no? Cuando de repente cumplimos con algunos de estos síntomas, ¿no? De repente dos, tres, ¿no? Mientras más síntomas tengamos, hay que estar alertas porque esa tristeza puede ya no ser normal. Por ejemplo, ¿no? Tenemos acá una tristeza continua. La pérdida del interés. La capacidad para disfrutar. Y una disminución en lo que es la vitalidad, ¿no? Entonces, como que ya no tengo ganas de hacer o no tengo las capacidades para hacer las cosas que antes hacía. Porque no tengo energía. Ya viene también un cansancio exagerado. Tenemos otro factor, digamos, ¿no? Tenemos lo que es la proporción, ¿no? La reacción general no corresponde a la causa. Por ejemplo, querer quitarse la vida por haber terminado una relación de pareja. Todos en algún momento hemos terminado una relación de pareja. Pero no todos nos hemos querido quitar la vida, ¿no? Si alguno no se quiere quitar la vida, ya. Pues no, esa tristeza, ¿no? Porque es una tristeza por una pérdida, ¿no? Porque es una relación que lleva tiempo. Tenía proyectos a futuro, ¿no? Que me genera tristeza. Pero querer quitarme la vida ya no es normal. Esa tristeza ha aumentado. Y posiblemente es depresión. Y por eso me quiero autolesionar, ¿no? Quiero agredirme a mí mismo y quiero quitarme la vida, ¿no? Por esta situación de terminar la relación de pareja. También tenemos lo que es la funcionalidad, ¿no? Las manifestaciones interfieren en el desarrollo habitual de la persona. Por ejemplo, la causa del exceso de fatiga ha comenzado a dejar de estudiar. Cuando ya no funcionamos como antes, ¿no? Porque ya esta sensación de tristeza interfiere. Muy aparte de las conductas o las cosas que me hacen hacer la tristeza. Interfiere, ¿no? Con otras cosas más. Como por ejemplo, el dejar de estudiar, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy muy cansado. Estoy muy cansado y ¿qué? Dejo de estudiar. Dejo de repente de salir de mi casa. Dejo de repente, ¿no? De comer, ¿no? Interfiere con funciones, ¿no? Que yo antes hacía o tenía. También el nivel de disfonía, ¿no? Acá viene un poco el malestar ya de lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Las manifestaciones generan un nivel de malestar que la persona rechaza. Ya rechazo esta sensación de malestar, de cansancio, de fatiga, ¿no? De tristeza por mucho tiempo. Ya lo rechazo. El paciente se queja de que no tiene energías para casi nada. O sea, muy aparte de mis sensaciones, ya me estoy quejando. Estoy un poco irritable. No quiero hacer nada. Reniego. Me molesto fácilmente. ¿No? Porque ya me molestan los síntomas. Ya no puedo soportarlos. Entonces, la gravedad de un trastorno depresivo puede, ¿no? Puede ir de algo leve, ¿no? Que deteriora, limita, ¿no? Restringe un poco el funcionamiento de nuestras conductas normales, ¿no? Como que limita un poco, ¿no? Puede ir desde ahí. O también puede ir también a deseos y acciones, ¿para qué? Para quitarse la vida, ¿no? Es por eso que cuando uno tiene depresión, hay que tener cuidado, ¿no? Y muchas veces, muchas veces acompañarlo con el tratamiento médico, ¿no? El tratamiento psicológico también funciona. Pero, en algunos casos, la depresión tiene que ser apoyada siempre de un tratamiento médico, ¿no? Por un psiquiatra. La depresión puede ser, ¿no? Puede ser una reacción ante un estímulo estresante, ¿no? Externo. Puede ser que uno tenga depresión, ¿por qué? Por la pérdida de un familiar. Por deudas económicas, tal vez, ¿no? Porque sí, pues no sé cómo voy a pagar las cosas. Y esta situación me genera, ¿no? Este, ya mucha tristeza, ¿no? Porque no tengo, realmente no tengo cómo pagar. También el hecho de perder a alguien, ¿no? Porque de repente falleció. Porque de repente, no sé, pues es una persona muy allegada a mí. Que ya no está. Puede darse, ¿no? La depresión. También puede darse por un patrón de respuestas de una persona frente al mundo. O sea, ¿cómo ve la persona o cómo tiene sus respuestas frente al mundo? Por ejemplo, el periodo de meses, incluso años, con un estado de ánimo negativo, ¿no? Un comportamiento ya repetitivo, ya una especie de costumbre, tal vez hábito, ¿no? De comportarse así. Ahora, hay que tener en cuenta de que los comportamientos, ¿no? Este, se deben a una causa, ¿no? Y como hemos dicho, es un proceso mental, un problema mental, ¿no? Lo que es la depresión. Hay que tener en cuenta siempre que, a veces, no siempre el problema es la situación, como dice acá, ¿no? Sino es la percepción que tenemos de la situación, ¿no? Porque a veces tenemos situaciones que no son agradables, ¿no? Porque no siempre me salen las cosas como yo quiero. A veces cometo errores. A veces la gente me falla. A veces las situaciones no son como yo quiero. Pero eso no necesariamente me tiene que afectar gravemente. Me puede incomodar, sí, como cualquier persona, me puede afectar un poco triste. Pero la idea es que lo pueda manejar, ¿no? También teniendo una percepción adecuada, manejando la forma en que veo las cosas. Yo puedo ver las cosas como que algo catastrófico, algo terrible, algo como que es el fin del mundo para mí. O verlo de repente como un error que todo el mundo comete. No porque todos cometemos errores. Es normal a veces equivocarse. Y si lo veo así como normal, como que me incomoda un poco, pero bueno, es normal, ¿no? Está bien equivocarme porque la idea es que en la siguiente ocasión lo haga mejor. Y ahí viene lo que puedo sacar, ¿no? De lo malo, el aprendizaje. Aprender. De lo malo hay algo bueno. El aprender. He aprendido, no que de repente tengo que actuar de una forma diferente. He aprendido que de repente tengo que conocer mejor a las personas. He aprendido, ¿no? De repente generar cambios en mi vida para mejorar como persona. Entonces, a veces es la percepción que tenemos. Entonces, hay que darnos cuenta de cómo yo veo la vida. A veces esa forma de ver la vida no es una forma adecuada. No me está ayudando. Porque realmente me siento triste. O realmente también estresado, ¿no? También. O ansioso, ¿no? Esta forma de ver la vida no me está ayudando. Tengo que cambiar la percepción. O tengo que verla de una forma más objetiva, ¿no? Para poder ayudarme. Como dije, hay muchos enfoques, muchas técnicas que ayudan. Ayudan mucho a los pacientes con depresión. Desde el enfoque psicológico. También es importante el tratamiento médico. Lo repito nuevamente. Hay técnicas que ya están, técnicas psicológicas que ya están, de repente, manuales, ¿no? En las formaciones de los terapeutas que sirven mucho para la intervención en pacientes con depresión, ¿no? Acá tenemos una lista. No lo vamos a ver a fondo, ¿no? Porque no es el tema en sí. Pero es, más que nada, para que lo puedan ver, que hay técnicas que sí funcionan. Entonces, cuando yo tenga depresión, yo tengo que darme cuenta de que es un problema y que necesito ayuda. Y que necesito de profesionales para poder mejorar, ¿no? Puedo ir con el psicólogo, o con el psiquiatra, o con los dos, ¿no? Que sea lo ideal para poder tener un trabajo multidisciplinario y poder salir de ese estado emocional. Ahora sí, vamos a ver lo que son las pautas. Pautas para el manejo, ¿no? Que es el tema del día de hoy, ¿no? Porque realmente hay que tener en cuenta de que cuando uno tiene depresión, hay que manejar un poco los pensamientos. Estos pensamientos, como lo mencioné, son muchas veces las causas de cómo sentimos y cómo actuamos. A veces la mente nos engaña. La mente nos hace pensar cosas que no son reales. No son reales, ¿por qué? Porque son supuestos. Son cosas falsas. Yo puedo salir a la calle y ver a gente y de repente pensar, ¿no? Que la gente me tiene cólera. No les agrada de repente. Y esa forma de pensar me genera tristeza, ¿no? Porque yo quisiera agradar a la gente. Yo quisiera tener amistad con ellos. Pero yo puedo pensar de que no. Que ellos me rechazan. Y al yo tener este pensamiento me siento triste. Entonces yo tengo que evaluar si es verdad, ¿no? Tengo pruebas, tengo evidencias de que mi pensamiento es real o no es real. Muchas veces mi pensamiento no es real. Le puedo preguntar a la persona de repente, disculpe usted, digamos, señorita o joven. ¿Usted tiene algo en contra mía? Y de repente me responde que, no, no tengo nada contra usted. Ni siquiera me he dado cuenta que estaba sentado ahí. Yo estaba mirando más atrás, como que estaba mirando el parque. Estaba mirando de repente la casa, ¿no? Y como usted estaba parado ahí, yo lo estaba mirando, pero no tengo nada en contra de usted. Entonces, muchas veces, con este ejemplo, nos damos cuenta de que nuestros pensamientos nos engañan. Entonces, hay que ver si realmente los pensamientos que tenemos son verdad. No porque a veces caemos en esto. Hay que también tener actividades físicas, ¿no? Siempre se recomienda mucho que cuando uno está con depresión o está con ánimo bajo, hay que hacer actividades físicas. ¿Por qué? Porque cuando uno hace ejercicio, el cuerpo se siente, ¿no? Con energía. Se siente con vitalidad. Mi cuerpo se siente más duro, digamos, ¿no? Y el sentir eso, ¿no? Porque yo lo siento en mi cuerpo, los músculos de repente, me hace sentir bien, ¿no? Como que me hace pensar o darme cuenta. Me siento fuerte. Me siento con energía. Creo que estoy bien. Creo que estoy sano. Entonces, como que me motiva y me da alegría, ¿no? Entonces, el ejercicio ayuda mucho. Y también ayuda también, ¿por qué? Porque también es una forma de, ¿qué? De distraernos. De cosas que a veces, sin darnos cuenta, nos da vueltas y vueltas en la cabeza. Es una actividad que nos produce distracción. Y dejar de pensar un momento en esas situaciones que nos generan un poco de tristeza. El hecho también de estimular la autoestima destacando los logros. Muchas veces nosotros no valoramos o minimizamos, tal vez, ¿no? Nuestros logros, ¿no? Porque, bueno, lo hice. Saqué el título de tal, ¿no? Saqué el título de repente técnico o profesional, de repente, como que lo dejo ahí. O sea, no lo celebro o no le doy tanta importancia. De repente, gané un sorteo, ¿no? Bueno, gané y lo dejo ahí. Nada más como que... Y si alguien me pregunta, oye, qué suerte has tenido, ¿no? Qué bien, ¿qué has ganado? O sea, o porque te has esforzado de repente en tal cosa. Yo como que digo, ah, sí, ¿no? Como que no lo tomo muy importante. Pero es bueno estimular, ¿no? Nuestros logros. Estimular nuestra autoestima. ¿Por qué? Porque es una forma también de manejar esta situación. Este estado. Tampoco no es bueno que te centres mucho en el problema. No es como dije, hay que usar medios distractores. Hay que distraernos, ¿no? Porque a veces el hecho de centrarnos mucho en el problema no ayuda. No, y uno se puede dar cuenta. Pensar mucho en el problema te ayuda mucho. O sea, ¿te ayuda en sentirte bien? No. En buscar una solución, no. Porque a veces sin darte cuenta, el hecho de que tú lo estés pensando y pensando, es como que estás dándole vueltas y vueltas y no encuentras una solución. A veces es bueno tomar un descanso, ¿no? O conversar con otra persona para poder encontrar una solución. Pero a veces solamente concentrándose en el problema y dándole vueltas, no. No es bueno. Y no es bueno también, ¿por qué? Porque es algo que nos va a producir daño. Daño emocional y también daño físico. Hay que buscar este equilibrio. Es necesario, es importante buscar medios, ¿para qué? Para distraernos. Porque el cuerpo no soporta tanto. ¿No? Entonces el cuerpo tiene un límite. Yo tengo que buscar un equilibrio. Si lo sobreexijo, me voy a hacer daño. Yo tengo que buscar formas de distraerme. Saliendo, conversando, haciendo actividades, de repente escuchando música. Música alegre, ¿no? Porque si estoy triste y escucho música triste, eso no me va a ayudar. Tengo que escuchar música alegre, ¿no? Para ayudarme. Expresar con alguien de confianza, ¿no? Siempre es bueno hablar y expresarte, desahogarte. Cuando uno comparte su dolor, su molestia, es bueno, ¿por qué? Porque ya mi dolor no es solo mío, sino es un dolor compartido. Que una persona más lo tiene, que me va a ayudar, o de repente dos personas, o tres personas. Entonces, la idea es que nosotros podamos expresarnos, compartir, ¿no? Con alguien de confianza también. No voy a hablar con cualquiera, ¿no? Voy a agarrar a una persona en la calle y le voy a contar. No, esa no es la idea. Yo tengo que hablar con gente de confianza. Entonces, también es importante comer, comer saludable. El hecho de que nuestra alimentación ayuda mucho, ¿no? Comer bien, dormir bien, tomar mucha agua, ¿no? No solamente tomar, o sea, tomar agua es importante, ¿no? Beber bien. Entonces, el hecho de estas formas, ¿no? Estas conductas, ¿no? De vivir sanamente, ¿no? Comer bien, beber mucha agua, dormir bien, ¿no? También son importantes, ¿para qué? Para nuestro manejo emocional. Buscar ayuda profesional, claro. Sin caso, yo veo que he usado todo esto, y no me ayuda. No puedo sentirme bien. Tengo que buscar ayuda profesional. Porque mi vida puede correr riesgo. Hemos hablado de que cuando la depresión está muy elevada y es grave, puedo tomar conductas de autolastimarme. Yo tengo que cuidarme. Yo tengo que cuidar a mis familiares, ¿no? Porque yo también de repente he visto eso con mis familiares, ¿no? Pues son las pautas de manejo. Pero vamos a ver ahora las pautas de manejo para la familia. No responsabilizar al depresivo de su mejoría, ¿no? Él o ella pone de su parte para superar la enfermedad. Muchas veces, los padres que de repente no entienden un poco cómo está esta enfermedad, o otros familiares, le echan la culpa al depresivo, ¿no? O depresiva. No, ¿qué es tu culpa? No, tú no quieres mejorar. Tú eres una floja o flojo, ¿no? No quieres hacer nada en la casa, quieres estar encerrado todo el día, no quieres comer, eres rebelde, o de repente, no sé, otro objetivo más, ¿no? Le ponemos etiquetas. Pero esta persona sufre. El depresivo sufre. Intenta, de repente, en su estado, superar esto. Porque no es feliz, ¿no? Hemos visto en las fases, en factores, ¿no? Que ya le incomoda esta sensación, quiere salir de esto. Pero a veces no puede, porque ya está a un nivel elevado ya, la depresión. Y le cuesta mucho. Entonces, tú como familiar, tienes que darte cuenta, ¿no? De los síntomas, de repente, de algunos puntos que hemos tocado el día de hoy. Y de repente, no responsabilizarlo, ni echarle la culpa. Porque al echarle la culpa, también lo pones peor. Porque ya, muy aparte de su estado, ya siente culpa también él. ¿Por qué? Porque me dicen que yo tengo la culpa. Yo atribuyo que tengo culpa, ¿no? Porque muchas veces yo puedo creer lo que la gente me dice. Entonces, si la gente dice que tengo la culpa, yo siento que tengo la culpa. Y si tengo la culpa, me siento peor. Bueno, entonces, hay que entender que es un problema y hay que intentar ayudarlo. No restar importancia. ¿Por qué? Porque a veces uno dice, ah, bueno, ya va a pasar. O como que de repente, bueno, está así ahora, pero ya va a cambiar. O sea, no. Hay síntomas, como dije, cuando tiene dos, tres, hay que tomarlos en cuenta. Porque son importantes. Entonces, a veces ya es muy tarde cuando nos damos cuenta o queremos ayudar al familiar, ¿no? Porque no le di la importancia, como dice acá, y pasó algo terrible, ¿no? Como que ya se agredió o ya falleció, tal vez, ¿no? Porque no le di la importancia. Cuando estaba en la casa, cuando hablaba con él o con ella, pues, ¿no? Buscar ayuda profesional también. Como mencioné, si tú ves, ¿no? Que esta, este familiar sigue y tú has intentado o esta persona has visto que ha intentado y no puede salir del estado. Tú como familiar tienes para buscar ayuda. ¿Tienes para buscar ayuda para que esta persona salga de la depresión? Porque ya está a un nivel muy alto. Y, bueno, ahí acabó la, el tema de la capacitación del día de hoy, ¿no? Que son las pautas. Pero también hemos visto un poco de lo que es la depresión. No sé si hay una pregunta, alguna duda. Ok, acá tenemos una pregunta. Este, las energías se generan desde el interior, en la actividad física adecuada. Risas son las denominadas endorfinas. Claro, las energías se regeneran. Pero cuando uno tiene depresión, esto no es tanto así. ¿No? ¿Por qué? Porque ya hemos visto las teorías, ¿no? Y a veces hay una especie de ya hábito, ya un esquema mental. Y esto impide, ¿no? Que hagan cambios a nivel emocional y también físicos, ¿no? Internamente también. Ya que, a ver, le pongo un ejemplo. Si yo siento de repente, ¿no? Este, temor, ¿no? Porque alguien me asustó. Yo tengo la emoción de temor porque pensé que alguien me iba a hacer daño. Muchas veces siento la emoción primero, pero el pensamiento viene antes de una emoción. Y esta emoción de miedo, terror, me genera que de repente mi corazón está más rápido, ¿no? Que de repente mi sangre bombe más rápido. Que mi respiración sea más rápida. Hay cambios, ¿no? También a nivel, ¿no? De cerebral. Entonces, no siempre va a ser así cuando uno tiene depresión, ¿no? Porque ya la forma en que yo veo el mundo, la forma en que yo actúo, dificulta. Hay otra pregunta. ¿Qué especialidad debe tener el profesional para evaluar la depresión? Bueno, tiene que ser un terapeuta, ¿no? Para poder hacer la intervención, ¿no? Y también reconocer. Uno tiene que ir a una institución, digamos, puede ser a Minsa. Si de repente tiene seguro de salud. Que son instituciones que ya tienen sus profesionales ya con todos, digamos, los requisitos. Para poder hacer la intervención. En las pozas también hay psicólogos que de repente, por su falta, digamos, de preparación, ¿no? Porque no tienen de repente especialidad. Derivan, ¿no? Derivan a hospitales de repente, ¿no? Pero necesita que realmente uno acude a lugares donde ya haya profesionales con las capacidades. Para poder hacer la intervención. La depresión puede llevarte al alcoholismo. Y otra pregunta. Bueno. Hay que tener en cuenta que nosotros nos relacionamos con nuestro entorno, ¿no? Y si yo vivo donde hay gente que consume alcohol. Y yo estoy triste. Y la gente me dice, toma alcohol para que te pongas feliz de repente. Y yo pues de repente les creo, ¿no? Ah, bueno, voy a tomar alcohol. Para sentirme feliz de repente, ¿no? Porque me siento triste. Y tomo alcohol. Mis amigos me reconocen. Bravo, sí, eres macho. De repente eres, no sé, buena onda, no lo sé. Ah, me validan, ¿no? Entonces como que siento que tomar alcohol hace que mis amigos, no, porque yo creo que son mis amigos, me reconozcan. Tomar alcohol está bien. Puedo pensar yo. Y tomo alcohol. Tengo depresión, pero lo alivio, supuestamente pensando yo, con el alcohol, porque la gente me dice que estoy mejor. Y bueno, la frecuencia puede hacer que yo consuma alcohol más seguido y me vuelva alcohólico, ¿no? Entonces sí puede conllevar. Depende también del entorno. Del entorno donde yo me rodeé.